Selena Adams es una de las personalidades más sobresalientes del entretenimiento para adultos gracias a que aparece en un comercial que interrumpe a los usuarios de páginas de filmes eróticos. Selena Adams saltó a la fama por su frase, hola, mi amor estás viendo no por solo, en serio, que corresponde a un anuncio de Camster, sitio web especializado en videochats en vivo. De ascendencia latina y radicada en Estados Unidos, Selena Adams es una actriz erótica que ha colaborado con grandes productoras de la industria, pues además de Camster se ha destacado en Bang Bros y Brown Bunnies. Aunque se desconocen detalles sobre la vida de la estrella de shows en cámara web, gracias a sus perfiles en redes sociales se puede deducir que es de origen colombiano, pues constantemente publica fotos en las que porta la playera oficial de la selección de su país, sin embargo, algunos afirman que es de ascendencia puertorriqueña. El pasado 25 de noviembre comenzaron a circular rumores de la muerte Selena Adams, de quien se dijo que había perdido la vida a los 34 años a causa de una sobredosis, pues su sorpresiva popularidad como la chica del comercial de Camster le había provocado problemas con su familia. Aunque algunos portales de noticias presentaron una supuesta entrevista con uno de sus compañeros quien reveló que la colombiana había iniciado su carrera a los 30 años y estaba muy deprimida, resultó que era falso, pues la actriz continúa publicando imágenes eróticas en Instagram y Facebook. Pese a que Selena Adams no es muy popular en México, goza de gran fama como estrella erótica en Estados Unidos, pues según su perfil en Xvideos está dentro del top de las mejores 1500 actrices eróticas de la industria no por. ¿Qué te parece, con información del deforma y el ruinaversal foto, Instagram, arroba Selena Adams fan pass? Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.